Sin duda, Jennifer López ha hecho cambios decisivos en las últimas semanas. Y es que imaginamos que no fue fácil para la cantante terminar con Alex Rodríguez, tras cuatro años de relación y un costoso anillo de compromiso para luego retomar su relación con Ben Affleck, 17 años después, desde la última vez que se vieran juntos. Primeramente, a Ben se le vio varias veces saliendo de la mansión de la cantante en Bel Air, California. Luego, la pareja se fue de vacaciones a un exclusivo resort de Montana. Después, nuestro paparazzi captó a Jennifer y Ben Affleck conviviendo en una lujosa propiedad con vistas a la bahía de Miami. E incluso se les vio yendo a entrenar al gimnasio al que Jailo solía ir con Alex Rodríguez en sus momentos felices. Y a medida que se ha ido consolidando la relación, la pareja parece ya no tener intenciones de ocultar su romance, ya que en estos días fueron captados en Los Ángeles muy querendones en medio de reportes de que la pareja busca afianzar su relación. ¿Será que Jennifer López encontrará con Ben Affleck su tan ansiado cuarto matrimonio? Mientras tanto, nuestras cámaras se movilizaron por las concurridas autopistas de Los Ángeles, en donde entre cientos y cientos de automóviles pudimos divisar la lujosa camioneta con la que se traslada la famosa intérprete. Intentamos acercarnos un poquito más y observamos la preciosa mano de Jennifer López, la cual obviamente ya no extraña absolutamente para nada ese costoso anillo que tanto reclamaba hasta en sus canciones, a su ahora ex Alex Rodríguez, quien la complació sin imaginar que ese anillo quedaría engavetado, seguramente junto a otras joyas que atesora a la cantante. Y aunque en esta ocasión Jennifer no se movilizaba para verse con su recalentado galán hollywoodense Ben, nos sorprendió ver que su destino era esta escuela en la ciudad de Angelina, en donde presuntamente sus hijos Em y Max estarán asistiendo para estudiar. Recordemos que ellos estuvieron en Miami durante los últimos años al lado de A-Rod. Minutos después, vimos a una Jennifer muy sonriente, mascando chicle y conversando con su mánager adentro del automóvil donde viajaban. Al percatarse de nuestra cámara, mejor optó por subir la ventanilla. ¡Chequen nomás otra vez! Jennifer viajaba muy sonriente, pero cuando vio el ente de nuestro paparazzo, como que ya no le gustó la cosa y subió a la ventanilla. ¿Será que la J-Lo nos menospreció? Porque ayer anduvimos siguiéndole la pista a su ex Alex Rodríguez, quien a diferencia de ella, él nos dio su bendición. ¡Juzguen nomás! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!